Hola que tal amigos de mi querido Cotlán, les tenemos una gran sorpresa, a partir de hoy y durante todo el mes de agosto llevaremos hasta sus casas clápsulas sobre Cotlán, sobre los lugares históricos, el certamen señorito Cotlán, cada evento que va a estar durante las fiestas y sobre todo que conozcan y lleven hasta sus casas un poco de lo que es nuestro querido Cotlán. Cotlán